Hola muy buenos a todos, estamos aquí en un nuevo videoblog del Turo Aléctrico de Madrid, EIVA En la ida de los cuartos de final de la Copa de su Majestad, el Rey Estos cuartos de finales han estado muy ajustados El Alcalcón perdió en los últimos minutos Y el Real Madrid perdió por fallos suyos Bueno, y también porque el Celta estuvo muy bien en los 90 minutos Voy a ver si el Turo Aléctrico de Madrid decidirá el pase a la semifinal O se tendría que ir a la vuelta a Ivar Y el Barça va a la Real, va a la Estadio de la Real Nunca ha ganado estos 7 años y creo que hoy no lo conseguirá Si lo ha conseguido ponerme en los comentarios, si no también Espero que os guste el video que voy a subir mañana Bueno, sí, que lo estaré viviendo hoy, así que... Me da igual que no lo suba Espero que os guste el video, si os suscribieron, aquí abajo y darle like Que de media hora va el partido El Turo Aléctrico de Madrid ha salido con la mitad suplentes y la mitad de los finales El Eivar ha salido con toda la plantilla a tope Los primeros minutos el Eivar va a salir a buscar un gol Y el Turo Aléctrico de Madrid va a estar buscando la posesión Y la primera que tenga la va a tirar a la portería Espero que sea un buen partido y a todas las aficiones se lo pasen bastante bien Ya la afición se está comprendiendo en el estadio Y espero que sea un partidazo El Turo Aléctrico de Madrid ha marcado el primero y lo ha marcado Tom Lima con el número 7 Fin de la primera parte, el Turo Aléctrico de Madrid está ganando 1-0 en un partido muy igualado El gol ha marcado Tom Lima La primera parte está teniendo ocasiones por las dos partes Espero que en la segunda parte el Turo Aléctrico de Madrid pueda marcar más goles Porque si no la vuelta va a ser muy difícil para los dos equipos El Turo Aléctrico de Madrid ha marcado el segundo por el número 11 Ángel Correa El Turo Aléctrico de Madrid se está poniendo muy favorable para el Turo Aléctrico de Madrid Se está retirando Ángel Correa con el número 21 Kevin Gameiro En el club Atlético de Madrid se retira del terreno de juego con el dorsal número 11 Ángel Correa El Turo Aléctrico de Madrid va a marcar el tercero Con el número 21 Kevin Gameiro La dimensatoria es muy favorable para el Turo Aléctrico de Madrid Final del partido, el Turo Aléctrico de Madrid ha acabado 3-0 Con bastante posesión, el Eibas no ha hecho nada, está segunda parte Y el Turo Aléctrico de Madrid lo más seguro que pase a semifinales Y lo más seguro que también el Alavés pasa a semifinales Y lo más seguro que el Barça pase a semifinales Si no pasa, ponedlo en los comentarios Suscríbete, dale a like Espero que os haya gustado el vídeo ¡Gracias!